Que blancas eran sus manos, que tibios eran sus labios, que negros eran sus ojos, los ojos que se cerraron. Silencio, mucho silencio, silencio que está dormida, quien diga que ya no vive, está diciendo mentiras. Son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras, no la ven que está dormida. Son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras, no la ven que está dormida. Que blancas eran sus manos, que tibios eran sus labios Que negros eran sus ojos, los ojos que se cerraron Silencio, mucho silencio, silencio que está dormida Quien diga que ya no vive, está diciendo mentiras Son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras No la ven que está dormida No la ven que está dormida